Suerte, sigue corriendo hasta aquí. Corra, corra. Corra pa'ca, corra pa'ca. Corra, 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 corra. Suerte, suerte. Suerte, presione, presione. Suerte, sigue corriendo. Sigue corriendo. ¡Eso! ¡Huiste, marica! Suerte, suerte. No se asuste, no se asuste. No se asuste. Mirá el chapato. Para la izquierda un poquito. ¡La izquierda! ¡Llega el árbol! ¡La izquierda! ¡Ay! No se asuste, Willy. Es así. Cuerpo también. Ahí nomás, ahí nomás. ¡No se asuste! ¡No se asuste! ¡Más bien! ¡Qué bueno usted! ¡Da la vuelta! No se asuste. No se asuste, pero me siente. ¡Te asuste! ¡¡Ma techniques! No se asuste! ¡Cualquier carrera vieja necesita un minuto! ¡